Oigan, quiero preguntarles, ¿alguna vez les ha pasado que van, compran algo y luego cuando llegan a casa dicen Híjole, no sé si debí haber gastado dinero en ello? Ese remordimiento de comprador lo tengo yo porque compré este set Y es que amigos, es que es un set que desde que vi las primeras imágenes dije Ay, ese set está feo, está horrible, no me gusta nada Pero él con su mismo me llevó a comprarlo porque amigos, quería tener la colección completa de todos los Ironmans Y ni modo de no tener este Bueno, lo compré y la verdad es que por el precio no siento que vaya a valer la pena para nada Es uno de los sets que salieron el primero de enero del 2022, así es que es uno de los primeros sets del año Sin embargo empezamos mal porque podríamos estar frente a uno de los sets más horribles de todo lo que vaya a sacar LEGO Marvel en el 2022 No lo sé, quizás ya sacándolo de su caja, teniéndolo así de frente podría cambiar de opinión Pero honestamente no creo que vaya a pasar Pero bueno, antes de proceder al unboxing te voy a pedir por favor que si el contenido te gusta te suscribas, actives la campanita Ya sabes para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video Ya que estamos muy cerca de llegar a los 250 mil suscriptores amigos, un cuarto de millón Y pues bueno, aprovechando como anuncio parroquial Quiero decirles que el jueves 13 de enero a las 8 de la noche hora Ciudad de México tendremos el sorteo exclusivo para miembros Les recuerdo que si ustedes quieren participar tendrían que hacerse miembros del canal Obviamente esto conlleva una donación voluntaria Pero pues tendrían muchas oportunidades de ganarse Llevarían lo que ustedes quieran de mi tienda de Instagram Para quienes no lo sepan, vendo Legos en Instagram Ustedes escogen un artículo de ahí y yo se los envío a su casa totalmente gratis No importa si eres de Argentina, de Chile, de Perú, de España, de México No importa, este sorteo es internacional Pero les repito, es solo para miembros del canal Ya que es uno de los tantos beneficios que obtienen cuando se vuelven patrocinadores de Minifix and Bricks Así es que nada, nos vemos, recuerden jueves 13 de enero a las 8 de la noche hora Ciudad de México En un live aquí en YouTube exclusivo para miembros para hacer el sorteo Ahora si basta de tanto bla 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 Vámonos al unboxing del que probablemente sea uno de los peores sets de Lego Marvel de todo el 2022 Ok, pues al parecer trae 4 bolsas Y algo que me gusta es que es de estos sets que trae así la plaquita con la información Ahí podemos ver que es Iron Man Mark 43 Está bastante chido esto Obviamente sigue perteneciendo a los sets de la Infinity Saga Y amigos, para quienes se lo preguntaban Los mechs sí van a salir No estoy seguro aún si va a salir el primero de marzo, primero de mayo o el primero de abril Pero ya es un hecho que sí los van a sacar Solo que se retrasaron Muy bien, pues vamos a armarlo Ok, pues les repito Se supone que es el Iron Man Mark 43 Ahí se supone que es un traje especial Y ahí te dice lo que mide y todo el show Y el Mark 43 es básicamente esta minifigura A ver, lo que no me acaba de encantar realmente es la forma del casco Siento que está así como extraña, como que muy flaca de abajo No sé cómo decirlo, me gusta más el de la minifigura Y bueno, pues ya sí nos vamos al pecho Híjole, a ver, vean la cantidad de detalle que tiene esta minifigura O sea, está chulo No digo que lo tengan que igualar Pero pues con tres stickers como que se queda lejos Ahora, algo muy cool que tiene esta figura es que miren Prende este aquí, está chido O sea, se ve padre Sin embargo, pues se ve horrible que sea un LED naranja Con el pecho ahí en azul ¿Por qué no lo hicieron un LED blanco para que iluminara todo azul? No me hace ningún tipo de sentido Otra cosa que no me gustan son estos detallitos de las alas O algo así, amigos Es que se quedan muy pequeñas a comparación de la armadura Por ejemplo, aquí tenemos una figura de Iron Man con alas y le quedan chidas Pero aquí con alas tan pequeñitas Ahora, por la parte de atrás Me gustan estas pisecitas que son así como brillositas Pareciera que tienen diamantina Tiene estos tres stickers Obviamente aquí le picas y es donde alumbra ahí el pecho Pero pues básicamente está como que medio Y es que amigos, seré honesto Más que creer que este es un equivalente de esta minifigura Siento que es un equivalente de esta otra armadura Hace tiempo Lego ya había hecho este tipo de figuras Había también un Hulk, un Batman Y creo que un Capitán América Y a ver, como que es en la misma onda O sea, van por la misma línea Sin embargo, por favor, vean el molde aquí de la cabeza Está chulo Se siente como que un casco grandote No esperas mucho detalle porque pues hay todo flacucho Pero el pecho trae buena impresión Y ahí se ve chido Aunque insisto, esto no es la gran figura Pero la verdad es que eso tampoco Y honestamente, si me dan a elegir entre esos dos Aunque este tiene el pecho que brilla Este me gusta más Insisto, tal vez es la cabeza No sé, pero en general siento que está mejor hecho Aunque bueno, en tamaño Pues este sí está bastante más grande Y es que siento que justo la estatura Es algo que le juega en contra Siento que tiene piernas muy larguiruchas Un torso medio-medio Y una cabecita que no va proporcional con el cuerpo Y repito, estas alas de atrás No me hacen ningún tipo de sentido Tampoco es que un cañonzote haga mucho sentido en Iron Man Pero al menos lo hace verse mejor Se ve ahí más ponchado, más imponente Y aquí como que dijeron Ay, hay que ponerle más piezas No se me ocurre que ponle esas alas chiquitas Y ya, mínimo se los hubieran hecho grandes No sé Ahora, lo que creí que lo iba a ayudar a rescatar Es esta plaquita Pero realmente solo tiene esta piececita de stand No es como que tenga No es la gran cosa Pues solo es una pieza con una estampa Que está padre Pero seamos honestos Esto así exhibido No se ve tan chulo Así es que con todo el dolor de mi corazón A este Mark 43 Grandote Iron Man gigantón Le voy a poner de calificación Un 2 Honestamente, por lo que pagas No creo que vale la pena Igual y si costara la mitad Pues por ahí lo podría recomendar Porque bueno, es casi una figura de acción Pero la verdad es que está bastante feo En display Se ve chafa La plaquita Pues está bonita Pero no es la gran cosa Y no creo que sea suficiente Para rescatar esto Además, no sé Esto de que prenda naranja Si le hubiera prendido azul Igual y le subía la calificación Pero amigos No, Lego no te da mucho por tu dinero La construcción está bastante feita No lo recomiendo Y bueno amigos La verdad es que sí está bastante federico Está bastante horrible Yo definitivamente no les recomiendo comprarlo Me parece un set malísimo Horrible Mejor gasten su dinero en otra cosa Yo personalmente Solo se los recomendaría comprar A un tipo de personas Y es a todos aquellos Que quieren tener Toda la colección de los Iron Man Repito Yo tengo todas las armaduras Todos los Hulk Wester Pues ni modo Había que comprarlo Para tener la colección completa Pero si ustedes no son coleccionistas Completistas Y nada más quieren irse Por las cosas Que de verdad están chulas Definitivamente No gasten su dinero en este set No vale la pena Así es que bueno Lego Marvel Empezando con el pie izquierdo Empezamos mal el año Con eso llegamos al final de este video Les recuerdo que pueden ir Y seguirme en mis otras redes sociales En Instagram Vendo figuritas En TikTok Hay videos diarios Y les repito Jueves 13 de enero 8 de la noche Hora Ciudad de México Sorteo exclusivo Para miembros Para los patrocinadores oficiales De Minifix and Bricks Como siempre muchas gracias Espero que el video Les haya parecido interesante Que les haya gustado Si es así Regalen un like Y un comentario Yo por hoy me despido Pero nos vemos en unos días Con un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!